El desafío que tenemos que saltar las zapatillas Bueno, Mati empieza y su participante Le salió Le salió Ok, ahí está Igual está fácil porque Bueno, a mí también Ahora lo voy a manejar un poco Para que el desafío sea más complicado Bueno, ok Ya lo hice Le toca a vos Ahora lo vamos a agrandar un poco más Para que el desafío sea mucho más complicado Esperen que pueda saltar a mí Lo logro Ahora me toca a mí Si lo logro, lo logro Ah